Ahora vamos a iniciar viendo acerca de lo que es la recta tangente y normal. Vamos a ver también los intervalos donde crece y decrece, en este caso, a través de los criterios de las derivadas de la función, puntos máximos y mínimos, análisis de la concavidad en base a ciertos intervalos. Y por último, también vamos a ver acerca de lo que es los puntos de inflexión. Bueno, eso es en sí, en términos bien generales, lo que vamos a ver con respecto a lo que es las aplicaciones de la derivada de las funciones. Bien, vamos entonces con respecto a lo que es la derivada, en este caso, o las aplicaciones de la derivada, en relación a lo que es la recta tangente. A ver, veamos por ahí. Esa es la teoría que tenemos. Tenemos establecido un procedimiento. Por medio de ese procedimiento, nosotros vamos a encontrar la recta tangente y la recta normal, poniendo en práctica lo que ya hemos visto con antes. Hemos venido viendo con un poquito de anterioridad con respecto a cada una de las fórmulas que tenemos, por ejemplo, de la línea recta, la relación que existe entre las dos líneas rectas cuando tenemos que estas son perpendiculares entre sí. O la recta punto pendiente, que es parte de lo que nosotros regularmente podemos establecer para encontrar cada una de estas diferentes líneas rectas. Por ejemplo, dice que vamos a, en el procedimiento, dice que vamos a establecer primero el valor de las coordenadas del punto XY. Es importante que nosotros establezcamos con respecto a la información que se me va a venir dando prácticamente cuál es el valor de X dado y cuál es el valor de Y también dado. Se sustituye prácticamente el valor de X y para Y en las X de la función original, cuando solamente me van a dar, en este caso, el valor de X, pero cuando me dan el valor de Y, entonces ya lo puedo yo establecer. Cuando me dan un solo valor, por ejemplo, X, puedo establecer el valor de Y, sustituyendo o evaluando, en este caso, en las X de la función, el valor que me han dado para lo mismo. Paso número 2 dice que se obtiene la primera derivada de la función, prácticamente de la función dada o la función original. Posteriormente, dice que vamos a encontrar el valor de la pendiente de la recta tangente. O sea, le vamos a poner en este caso, M sub T, que sería la pendiente de la recta tangente. Este valor se sustituye en el valor para toda X en la primera derivada de la función, para establecer nosotros el valor de la pendiente en la recta tangente. También, posteriormente, lo vamos a ir a establecer. Para encontrar la ecuación de la recta tangente, se sustituyen los valores encontrados para X y para Y y el valor de la pendiente de la recta tangente en la fórmula punto pendiente. La fórmula punto pendiente es la que ya hemos venido manejando, en este caso, con anterioridad. Luego, tenemos que para encontrar el valor de la pendiente de la recta normal, se sustituye el valor de la pendiente de la recta tangente en la fórmula. Cuando tenemos la relación que existe entre la pendiente de la recta tangente y la pendiente de la recta normal, la multiplicación de estas dos pendientes van a ser iguales a menos 1. También, ya vimos esta fórmula con anterioridad. Luego, tenemos que para encontrar la ecuación de la recta normal, se sustituyen los valores encontrados para X sub 1 y E sub 1 y el valor de la pendiente de la recta normal en la fórmula también de nuevo punto pendiente. Este va a ser prácticamente el procedimiento que nosotros debemos de emplear para poder encontrar, en este caso, las pendientes de la recta tangente y la pendiente de la recta normal por medio de la ecuación de las funciones que vamos a tener, por medio de las aplicaciones de las derivadas de la función. A ver, por ahí vi levantada la mano de un compañero, por favor, si es tan amable y nos indica cuál era la duda o un planteamiento que nos quería hacer. Elík va a grabar la clase. Buenas tardes, Lik, disculpe, fíjese que yo recuerdo que en la clase pasada se había quedado en la regla de la cadena. Buenas tardes, Lik. Muy bien, ahí creo que hoy sí estamos ya prácticamente en sintonía. Veamos entonces con respecto al tema de la regla de la cadena. Cuando nosotros hablamos acerca de temas de la regla de la cadena, vamos a decir que en cálculo, en este caso, la regla de la cadena es una fórmula para la derivada de la composición de dos funciones. En términos algebraicos, la regla de la cadena, en este caso, de una variable afirma que si la función f es derivable en g de x y la función g es derivable en x. En este caso, más que todo, se hace referencia con el tipo de composición de funciones, que era lo que anteriormente habíamos visto ya cuando hablábamos acerca de la composición de funciones. No es más que evaluar una función en las x de cualquier otro tipo de función. En este caso, vamos a establecer entonces ese procedimiento de una manera muy general. Ahora, cuando hablamos acerca del procedimiento, vamos a decir entonces que aplicaremos la regla de la cadena cuando tenemos un polinomio elevado a un exponente. Creo que ya se los había mencionado con anterioridad. Cuando nosotros tenemos prácticamente un polinomio es aquel que tiene más de un término, o sea que va a ser, por ejemplo, x más 2 elevado al cuadrado o x más 2 elevado al cubo y así sucesivamente. No solamente un término elevado hacia un exponente. Vamos a derivar nosotros el exponente que baja a multiplicar a la base. La base queda elevada a la potencia menos 1 y esta última que vamos a obtener, esta última potencia se multiplica por la derivada de la base. Ese es el procedimiento en sí que vamos a utilizar nosotros con respecto a la aplicación de lo que es la regla de la cadena. Es sumamente sencillo y práctico el procedimiento que vamos a hacer. A ver, veamos un par de ejemplos acerca de lo que es el proceso cuando nosotros debemos de obtener, en este caso, la primera derivada de los ejercicios 1 y 2 por medio de la segunda derivada en el ejercicio número 3. Veamos entonces que aquí nosotros vamos a aplicar la regla de la cadena en el caso siguiente. Vamos a compartir todavía algo más. Vamos. Bueno. Bueno, ¿qué dice el ejercicio número uno? Dice lo siguiente. Dice que nosotros debemos de obtener la primera, en este caso, la primera derivada del ejercicio uno. Vamos a obtener entonces la primera derivada del ejercicio uno, que me está diciendo, por ejemplo, que f de x va a ser igual, que f de x es igual a dos por x elevado al cubo más cinco. Y todo esto va a estar elevado a la diez. A ver, cuando nosotros tenemos este tipo de polinomios elevado hacia un exponente, lo que hacemos para poder resolverla es aplicar automáticamente la regla de la cadena para esta función. Y es de la forma igual o similar cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una base, la cual la vamos a llamar una base, en este caso, una base u, y está elevado hacia un exponente. Aplicando nosotros la regla de la cadena, lo que hacemos es derivar esa base elevado al exponente. Entonces, vamos a decir que tenemos un, en este caso, perdón, n, que va a ser el exponente, va a bajar a multiplicar la base, y n menos uno va a ser el nuevo exponente, en este caso, para esta función. Adicionalmente a eso, lo vamos a dejar multiplicado por la derivada de la base. Eso es en sí, en términos generales, en lo que consiste la aplicación de la regla de la cadena. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que vamos a obtener la primera derivada de esta función. El exponente, que sería diez, va a venir a multiplicar. ¿Qué va a multiplicar? A va a multiplicar, en este caso, dos por x elevado al cubo más cinco. ¿Sí? Esto va a multiplicar. Pero adicionalmente, esta base, que la copiamos literal como la tenemos, va a quedar multiplicada por la derivada, en este caso, de la función. ¿Cuál sería, entonces, la derivada de la función? O sea, de dos x elevado al cubo es igual a decir, tres por dos es seis x elevado al cuadrado, más la derivada de cinco. Se recuerdan ustedes que es una constante, es igual a cero, esto va a ser igual a seis. Muy bien, cuando ya tenemos especificada la aplicación, en este caso, de la regla de la cadena, hacemos todos los factores que se puedan multiplicar entre sí. Yo multiplicaría, en este caso, diez multiplicado por seis va a ser igual a sesenta. Ah, perdón, 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 perdón. Todavía a este exponente lo tengo que colocar aquí, pero aplicándole la derivación, o sea, restándole uno. Entonces, me va a quedar, en este caso, diez menos uno va a ser igual a nueve. Ese es el otro dato que me hacía falta por acá. Bueno, posteriormente, multiplico seis por diez es igual a decir sesenta, sesenta multiplicado por x elevado al cuadrado. Y todo esto va a estar elevado a la base, o sea, un, vamos a decirlo así, elevado a la base que va a quedar, dos x elevado al cubo, más cinco que está elevado a la nueve. Esta sería, entonces, la respuesta o el resultado que yo voy a obtener, aplicándole la regla de la cadena al ejercicio o al ejemplo número uno. La primera derivada me quedaría como seis x elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por dos x elevado al cubo, más cinco, que se encuentra elevado a la nueve. A ver, continuemos con el ejemplo número dos, para aplicarle también la regla de la cadena. ¿Qué dice el ejemplo número dos? Vamos a tomarlo de nuevo. Dice, por ejemplo, f de x o f de t, esto no es f de x, sino que es f de t, va a ser igual a dos x elevado al cubo, perdón, a dos t elevado al cubo de nuevo, ¿verdad? Dos t elevado al cubo, más dos, más cuatro, por ejemplo. Y esto va a ser igual a dos, más cuatro, por ejemplo. Y esto va a estar elevado a la un medio, o sea que ahora tenemos un exponente fraccionario. Pero aplicando la regla de la cadena para obtener la primera derivada para esta función, va a ser exactamente de la misma manera. Vamos a decir, f de t prima, ¿verdad? Entonces, ese un medio va a bajar a multiplicar a la base que es dos t elevado al cubo más cuatro. Y esto va a quedar elevado a la un medio menos uno. Un medio menos uno es igual a decir que ahora tenemos menos un medio. Y va a estar multiplicado por la derivada de la base. La derivada de la base sería igual a decir tres por dos, seis, multiplicado por t, también elevado al cuadrado, ¿verdad? Y aquí lo cerramos porque la derivada de una constante que sería cuatro es igual a cero. O sea que ahí prácticamente se lo tendríamos que sumarle, en este caso cero, que me queda exactamente igual. Bueno, ya cuando tengo yo este resultado ya puedo venir y recordar que yo no puedo dejar, por ejemplo, exponentes negativos. Si yo no puedo dejar exponentes negativos, entonces aplicamos matemáticas uno, en el cual consiste la regla, por ejemplo, que tenemos cualquier valor elevado o cualquier base elevada a un exponente negativo. Lo vamos a convertir en un exponente positivo, bajando a multiplicar el valor del factor que está siendo afectado por ese exponente negativo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? En este caso, la primera derivada cuando yo estoy aplicando la regla de la cadena. Me va a quedar entonces uno multiplicado por seis t elevado al cuadrado y todo esto va a estar dividido entre este dos que multiplica, ¿a qué multiplica? A dos t elevado al cubo más cuatro, que todo esto va a estar elevado a la un medio, pero ese un medio ahora ya me va a quedar un medio positivo. A ver, este dos que tengo acá es el dos que tengo acá. Este no quiere decir que yo lo tenía que haber bajado por el exponente negativo. Yo en el exponente negativo lo único que tenía que haber bajado era lo que se ve afectado. ¿Qué es lo que se ve afectado por ese exponente negativo? Únicamente dos por t elevado al cubo más cuatro. Por eso cuando yo bajo esa base, ahora yo le pongo el exponente positivo. O sea, lo bajo a dividir. Pero este dos que se encuentra acá, solo quiero dejar ahí establecido, este dos justo que podemos visualizar por acá, este que tenemos acá, es el que automáticamente sigue también en el denominador. Por eso lo mantengo con su propio signo. Este sería entonces el resultado de la aplicación de la regla de la cadena para obtener nosotros esta derivada para esta función. O sea, la primera derivada para esta función. Ahora, lo que nos está pidiendo en el ejercicio número... Y la segunda derivada en el ejercicio número tres. ¿Me está solicitando que yo obtenga la segunda derivada en el ejercicio número tres? Ahí se recuerda, ¿verdad, jóvenes? Que si en algún determinado momento alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, con entera confianza, puede venir, plantearlo, encender su micrófono y posteriormente vamos a buscar la manera de poderle responder. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Lick, disculpe, ¿de dónde sacó el seis de ambas operaciones? ¿Es? En este caso, en el segundo ejercicio, el 6T elevado al cuadrado. Así es. Y en el primer ejercicio... Licenciado, creo que te había apagado el micrófono. Ah, perdón, perdón, ahora sí. Sí, 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 gracias, gracias ahí. Bien, me decía en el primer ejercicio... ¿Qué tenemos en el primer ejercicio, por favor? ¿Y en el primer ejercicio, el 6X elevado al cuadrado? Vale, ¿de dónde sale este 6X ahora sí elevado al cuadrado? ¿A él te se refiere? Es correcto, Lick. Vale, muy bien. Como aquí tenemos, yo le había mostrado por acá, que lo que tenemos prácticamente, usted puede visualizar, en este caso, con base a la fórmula de la regla de la cadena, es la base, que la base es completamente esta, la derivada de esa base, pero se refiere únicamente a la base. Entonces, ese 6X elevado al cuadrado es el resultado de la derivación, ¿sí? De... Voy a hacer por acá... de la derivación de 2X elevado al cubo más 5, que es la base, o sea, esta base es exactamente esta que tengo acá, solamente la base, ¿sí? Y hago de ahí la derivada. Entonces, yo tengo la derivada de una constante por un exponente. El exponente baja a multiplicar a la base, y digo 3 por 2 es igual a 6, multiplicado por X, pero ese X va a quedar elevado a la N menos 1. A ese 3, nosotros le restamos 1, me va a quedar 2, más la derivada de una constante. La derivada de una constante, que es 5, va a ser igual a 0. Entonces, finalmente, la derivada de ese 2X elevado al cubo más 5, me va a quedar como 6X elevado al cuadrado. De ahí salió, entonces, este 6X elevado al cuadrado, que usted puede visualizar ahí, porque aquí tenemos la derivada de U, y U es igual a decir 2X elevado al cubo más 5. De esa misma manera, como habíamos visto las anteriores derivadas, de esa misma manera, quedemos acá, entonces, que casualmente nos quedó un 6T también elevado al cuadrado. ¿Dónde? ¿Qué hacemos? ¿O de dónde lo encontramos? De la derivación de este 2T elevado al cubo más 4, que la derivada sería igual a decir, en este caso, 6T elevado al cuadrado. De ahí salió ese 6T elevado al cuadrado, para este segundo ejemplo. No sé si con eso sí logré aclarar la duda que tenía, compañero. Sí, Lick, muchas gracias. Vaya, muy bien. ¿Alguien más que estuvo por ahí también en algún determinado momento planteando algún comentario? Bueno. Continuamos entonces con la siguiente, con el siguiente ejemplo o el siguiente ejercicio. Bueno. Gracias. 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 No se le escucha, licenciado. bien, jovenes. Continuamos entonces. Perdón si no había encendido el micrófono, lo siento. Miren, qué pena es que estamos aquí en una de carreras, pero ya, ya estoy por acá. Pero, muy bien. Aquí lo que vamos a tener que hacer es obtener la segunda derivada de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a aplicar una vez la regla de la cadena, a ver en qué consiste la aplicación de la primera derivada, obtenemos con este mismo procedimiento como los procedimientos anteriores y vamos a obtener en este caso, por ejemplo, la primera derivada de la función, la primera derivada de la función ya aplicando la regla de la cadena tal como lo acabamos de ver, va a ser igual a decir 3 multiplicado por x elevado al cubo más 2 y esto va a estar elevado a la n menos 1, 3 menos 1 es igual a 2 y este va a estar multiplicado por la derivada de la función, la derivada de la función de la base, perdón, me va a quedar como 3 multiplicado por x elevado al cuadrado, casualmente me queda ese resultado, bueno, posteriormente voy a simplificar esa primera derivada de la función, entonces tengo 3 por 3 va a ser igual a 9, ese 9 va a estar multiplicado por x elevado al cuadrado, pero adicionalmente a eso tengo, por ejemplo, esta base que es 3x elevado al cubo más 2 elevado al cuadrado. Muy bien, ahora yo visualizo por acá que lo que tengo en esta derivada para esta función son dos factores, es un producto de funciones, posteriormente vamos a decir entonces que ese producto de funciones ahora le vamos a aplicar la segunda derivada para esa función, porque me está pidiendo dos derivada, entonces de nuevo voy a aplicar ya el procedimiento, ya no exactamente la regla de la cadena por lo menos en el primer factor, sino que vamos a proceder a aplicar el teorema de la multiplicación en este caso de funciones, y vamos a derivar el primer factor que nos va a quedar 2 por 9, esto va a ser igual a 18, 18 multiplicado por x, multiplicado por en este caso x elevado al cubo más 2, y todo esto va a estar elevado al cuadrado más el primer factor que sería 9 por x elevado al cuadrado multiplicado por, de nuevo, de nuevo vamos a aplicar entonces la derivación en este factor, en qué factor, en el segundo factor, o sea vamos a aplicar acá ahora la derivación, y de nuevo tenemos entonces, o lo vamos a visualizar, que tenemos una base que es un binomio, o sea ya es un polinomio que está elevado a un exponente, de nuevo le aplicamos entonces, aquí sí la regla de la cadena, en el momento que nosotros aplicamos la regla de la cadena, ¿cómo nos va a quedar esto? A ver, nos va a quedar de la siguiente manera, vamos a ver este 2, vuelve a bajar a multiplicar la base, y la base es x elevado al cubo más 2, y todo esto va a quedar elevado a la n, o sea 2 menos 1, 2 menos 1 es igual a decir 1, y esto va a estar multiplicado por, se dan cuenta ustedes, por la derivada de esta base, 3 que baja a multiplicar por x elevado al cuadrado, y aquí nos quedaría prácticamente la aplicación de la regla de la cadena en el momento que tenemos un binomio o un polinomio que está elevado hacia una potencia, aplicamos ese procedimiento, luego visualizamos entonces cuál sería en todos o cada uno de los factores que nosotros vamos a desarrollar ciertas operaciones, y visualizamos entonces que tenemos por ejemplo, en el primer factor o en el primer término tengo 2 por x, de 18 por x, perdón, que está multiplicado por x elevado al cubo más 2, y esto va a estar elevado al cuadrado más, ahora yo tengo 9x elevado al cuadrado, que va a estar multiplicado por 2 por 3, es igual a decir 6, 6x elevado al cuadrado, y todo esto va a estar multiplicado por x elevado al cubo más 2. Bueno, muy bien, ahora todavía tengo otro factor que yo debo de multiplicar, a ver, no tengo que afectar, ahí se recuerdan ustedes, ningún tipo de exponente que esté indicado, entonces en el primer término todavía me van a quedar 18 por x, que está multiplicado por x elevado al cubo más 2, y todo esto está elevado al cuadrado, ahora tengo más por más es más, voy a decir que tengo entonces 9, en este caso por 6 es igual a decir 54, 54 que está multiplicado por x, x al cuadrado por x al cuadrado, esto va a ser igual a decir x elevado a la cuarta. Esto está multiplicado por x elevado al cubo más 2. Y aquí entonces, este sí sería nuestro resultado final para esta derivada, para obtener esta segunda derivada, aplicando en dos ocasiones seguidas, vamos a decirlo así, aplicando el procedimiento de la derivación de la regla de la cadena. ¿Alguna duda, algún comentario con respecto a la aplicación? De repente yo trasladé algún dato malo o algo así, error. Agradecería si ustedes son tan amables de retroalimentarme para ver si tenemos algún tipo de duda por ahí con respecto a los datos o los valores que tenemos a la vista. Bueno, muy bien. Creo que entonces en este caso ahora sí nos iremos a la aplicación de la derivada, las aplicaciones de la derivada, en este caso de las funciones. Y no hay dudas, si no hay comentarios. A ver, Edson levantó por ahí la mano, por favor, Edson Galindo. Licenciado, buenas tardes, una consulta. ¿Cómo sacó la derivada de x al cubo más 2 al cuadrado? Perdón, no le comprendí muy bien. ¿De dónde sacamos cuál, me dice compañero? Bueno, la derivada de x al cubo más 2 y que está elevado al cuadrado, todo eso. Que creo que es el 3x al cuadrado. Es x al cuadrado. Vamos a ver, vamos a tratar de ubicarnos acá. Yo no sé si se refiere a de dónde salió este valor. No, la parte de, la primera línea de, donde está el gorchete. ¿A este se refiere o no? El que está al cuadrado. Ok. El 3x al cuadrado. A este otro. Ese, correcto. Ok. Vale, si usted se da cuenta, ¿sí? En la primera derivada que obtuvimos, nos quedó este resultado, ¿sí? Pero, ahora vamos a aplicar de nuevo otra derivación a este resultado que tenemos acá. Ahí me imagino que estamos bien, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros derivamos, acá tengo un producto de funciones. Ese producto de funciones, ¿se recuerda? Un producto de funciones. ¿Cómo lo resolvíamos? A ver, la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Entonces, lo que hicimos ahí fue aplicar ese procedimiento. En esta parte que tenemos acá, lo que hicimos fue lo siguiente. A ver, obtuvimos la primera derivada, en este caso, del primer factor, que derivamos 9 por 2, 18x elevado a la 1, multiplicado por, ya lo vieron ustedes por acá, el segundo factor, que es x elevado al cubo, más 3 elevado al cuadrado, más, como es una multiplicación, el primer factor, que es 9 por x elevado al cuadrado, que ese sigue igual, ¿sí? Y al siguiente, le obtenemos la multiplicación de la derivada de este factor. Y como veo de que es un binomio elevado al cuadrado, le voy a aplicar la regla de la cadena. Y la derivación se quedó a partir de acá, lo que tenemos dentro de ese corchete. Muy bien, la derivación de la regla, de la aplicación de la regla de la cadena a ese factor. Hacemos entonces el procedimiento, ¿verdad? A ver, vamos a decir entonces que este 2, ¡guau! Que este 2 que tengo acá, viene a multiplicar a la base. Y la base sigue siendo x elevado al cuadrado, más 2, multiplicado por la derivada, aquí es donde vamos a llegar a este dato que usted está solicitando, o estableciendo de dónde sale. Multiplicado por este dato, por la derivada de la base. ¡Ah, muy bien! Y la base, ¿qué es? La base está dada como 3 por x elevado al cubo más 2. La derivada acá de este, de esta base va a ser igual a 3 multiplicado por x elevado al cuadrado. Porque el exponente lo bajamos a multiplicar y a el exponente le restamos 1, más la derivada de una constante. Pero la derivada de esta constante es 0, entonces ese ya no lo vamos a colocar. De ahí nos sale entonces este resultado. de esa aplicación, de esa derivación, en este caso, dos veces. Ahora sí. Ahí quedó claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Ahora, volvemos entonces, ahora sí volvemos a lo que es las aplicaciones también de la derivada. Créanme que en este día de hoy hemos tenido ciertos problemitas e incomodidades con respecto al audio. Miren que a veces me queda encendido y según yo lo he activado y solo se me activa y se me vuelve a apagar. No sé por qué o no sé si yo le paso por sin mala intención el mouse encima al micrófono y se me acciona, ¿verdad? Y se me apaga o a veces a ver si de repente me resultan escuchando hablando de más. Tal vez lo quiero apagar y sigue encendido. Pero espero ahí su comprensión, ¿verdad? Bueno, nos quedan 11 minutos. Vamos a iniciar con el tema entonces acerca de lo que son las aplicaciones. De nuevo vamos a ir a ver la teoría con respecto a lo que es la recta tangente. El procedimiento se ve así y la teoría es sumamente cargada, pero en efecto cuando ya lo estemos realizando van a ver ustedes que es una manera muy práctica y muy sencilla para poder resolver. A ver, Alejandro tiene por ahí levantada la mano. Cuéntenos, Alejandro. Sí, Luis, solo una consulta. Yo estaba viendo mis apuntes y tal vez usted me puede ubicar un poquito. No sé si ya vimos el tema este que es derivada de funciones exponenciales, silogarítmicas. No, ese tema. Yo lo conté, pero no. Sí, sí, no, ese tema todavía no lo hemos desarrollado. Ese todavía está pendiente para que lo desarrollemos. Pero a ver, vamos a aprovechar. Miren que el tiempo se nos va a ir rapidísimo. Nos quedan 10 minutos. Yo les había hecho la propuesta a ustedes para que nos reuniéramos el día de pasado mañana. mañana el día de hoy es jueves, sería el día de pasado mañana. O les pregunto, ¿les parece que nos podríamos reunir el día de mañana? Hemos visto la teoría de nuevo, la voy a colocar por ahí para que todos la puedan observar. Yo rápidamente le voy a dar una leidita a la teoría que tenemos y posteriormente vamos a ir a ponerla en práctica. En la práctica se van a dar cuenta ustedes que es mucho más sencillo. Así es que les invito a tomar a la captura de pantalla del procedimiento, donde en el inciso A dice que debemos de establecer el valor, en este caso, de las coordenadas del punto XY. El valor de X es el valor dado. O sea, siempre me van a dar el valor de X. Y para encontrar el valor de Y, lo único que yo debo hacer es sustituir el valor para las X en las X de la función original. Luego vamos a decir que se obtiene la primera derivada de la función original. Posteriormente, en el inciso C, para encontrar el valor de la pendiente de la recta tangente, o sea, M sub T, se sustituye el valor dado en las X, vean ustedes, de la primera derivada de la función. Luego, para encontrar la ecuación de la recta tangente, se sustituyen los valores encontrados X y Y, y el valor de la pendiente, en este caso, de la recta tangente, en la fórmula punto pendiente, la fórmula punto pendiente, en la que ya vimos en el tema acerca de la línea recta. Luego tenemos que, para encontrar el valor de la pendiente de la recta normal, o sea, N sub M de la recta normal, se sustituye el valor de la pendiente de la recta tangente. En la fórmula hay una relación que se llama la multiplicación de estas dos pendientes, cuando es una perpendicular, en ese caso, nosotros utilizamos esta fórmula y encontramos el valor de la pendiente que me haga falta. Y por último, vamos a decir entonces que para encontrar la ecuación de la recta normal, se sustituyen los valores encontrados para X y Y, y también para el valor de la pendiente de la recta normal, en la fórmula punto pendiente. Ese es el procedimiento en sí que vamos a ampliar. A ver, aquí tenemos tres ejemplos en los cuales vamos a buscarle nosotros o le vamos a establecer el valor de la recta tangente y de la recta normal a las siguientes funciones. Que desde la primera función, por ejemplo, yo me voy a ir entonces, ahí siempre la captura de pantalla y vamos a irnos o nos vamos a trasladar, en este caso a nuestro material que utilizamos, nuestro material electrónico que utilizamos para establecer, por ejemplo, perdón, alguien quería intervenir, escuché por ahí. Sí, licenciado. Ah, muy bien, vale, está bien, vamos a obtener entonces la pendiente de la recta tangente de la función 3 por X elevado al cuadrado más X menos 2. Cuando X es igual a 1, cuando X es igual a 1, pero ese 1 es negativo. Muy bien, quiere decir entonces que ahora ustedes visualizan que vamos a tener que establecer la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal en esta función. Pero ya no es una función lineal como las que originalmente mirábamos en la línea recta. Ahora esta función ya es una función polinómica o de grado 2 en adelante. Como es grado 2 es cuadrática, cuando sea grado 3 es cúbica y así sucesivamente vamos a seguir avanzando. Cuando X es igual a menos 1, vean entonces que nos están dando el valor de X cuando X ya tiene un valor. Muy bien, en el paso número 1 que dice que es lo primero que debemos hacer nosotros, dice que nosotros debemos de encontrar el valor de la abscisa con respecto a la ordenada. Entonces vamos a obtener, ¿cómo encontramos el valor de Y? Ah, muy bien, en el paso número 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir el valor que me dan para X. Y dice que X es igual a menos 1 elevado al cuadrado más menos 1 menos 2. Entonces vamos a decir que el valor de Y va a ser igual a menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo, más por menos va a ser menos menos 2. Hago las operaciones que estén todavía indicadas, más por más es más, sería 3 menos 1 menos 2. Hago la reducción de términos semejantes y tengo que Y va a ser igual a 0. Muy bien, aquí obtuve entonces el valor de Y. Me dieron el valor de X sub 1, tengo el valor de Y sub 1. Quiero decir entonces que las coordenadas que yo voy a utilizar cuando X y Y, en este caso, voy a decir que cuando X vale menos 1, ¿cuánto vale Y? Y vale 0. Ahí tengo entonces los primeros datos, en este caso, que voy a necesitar. Dice que posteriormente, paso número 2, yo debo de obtener la derivada de la función, o sea que yo voy a enumerar, que acá tengo el paso 1, el paso número 2. En el paso número 2, yo tengo la función que está dada como f de X, y esto va a ser igual a 3 por X elevado al cuadrado, más X menos 2. ¿Qué tengo que hacer en el paso número 2? obtener la primera derivada para esa función. La derivada o la primera derivada para esta función va a ser igual, hago la aplicación, 3 por 2 es igual a 6 multiplicado por X, más la derivada de X es igual a 1, más la derivada de una constante que es 0, ya no lo vamos a colocar. Muy bien. En el siguiente paso, ¿qué dice? A ver, dice que para encontrar el valor de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? El valor de la pendiente de la recta tangente, o sea, el paso número 3, ¿qué dice que debemos hacer? Se sustituye el valor dado para X en la primera derivada de la función, o sea que el valor de la pendiente de la recta tangente, yo la voy a encontrar sustituyendo en la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Es 6X más 1. ¿Qué valor vamos a sustituir ahí para encontrar el valor de la pendiente? El valor que me dieron originalmente para X. ¿Cuál es el valor para X? Es menos 1. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a quedar en este caso, cuando es menos 1 más 1, hago las operaciones correspondientes, y tengo más por menos, va a ser menos 6 más 1. Hago la reducción de términos semejantes, y tengo menos 6 más 1, esto va a ser igual a menos 5. Aquí tengo el valor de la pendiente, en este caso de la recta normal. Luego, tenemos en el paso número 4. Vean ustedes que hemos encontrado el valor de las coordenadas del punto, cuando X vale menos 1, Y vale 0, y hemos encontrado el valor de la pendiente de la recta tangente. Muy bien, que es igual a menos 5. Ahora, en el paso número 4, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que voy a aplicar? A ver, voy a aplicar la fórmula, Y menos Y sub 1. Esto va a ser igual a M multiplicado por X menos X sub 1, para encontrar la ecuación de la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Pues entonces, seguimos desarrollando en el paso número 4, y vamos a tener entonces Y menos Y sub 1, pero Y sub 1 es igual a 0, ya lo extraímos con anterioridad, y M, o sea, el valor de la pendiente de la recta tangente, es igual a menos 5, multiplicado por X menos X sub 1, y X sub 1 es igual a menos 1, que fue el valor o el dato que me dieron originalmente. Entonces voy a decir que tengo que desarrollar esa operación, Y menos 0, esto va a ser igual a Y. Ahora tengo menos 5 multiplicado por X, menos por menos ahora es más 1. Continúo las operaciones que tengo ahí indicadas, entonces tengo que Y va a ser igual, menos por más es menos, menos 5X, y menos por más es menos, 5 por 1 es igual a 5. Aquí ya he encontrado entonces la pendiente, la ecuación, la ecuación de la recta tangente. Ahora para encontrar la ecuación de la recta normal, vamos a aplicar el siguiente paso, que es el número 5, y ese número 5 va a ser entonces, que la relación de la pendiente de la recta tangente, multiplicado por la relación de la pendiente de la recta normal, es igual a menos 1. Sustituyo el valor de la pendiente que yo ya conozco, que es la pendiente de la recta, en este caso tangente, que es igual a menos 5, y esto está multiplicado por la pendiente de la recta normal, menos 1. Recuerda que esto ya lo vimos cuando estábamos viendo la línea recta, ¿verdad? Entonces de ahí voy a encontrar o voy a establecer ahí la pendiente, en este caso de la recta normal, por medio de esa relación. Entonces para encontrarlo voy a tener que decir que la pendiente de la recta normal es igual a menos 1, y ese menos 5 que está acá multiplicando va a venir a dividir. Entonces la pendiente de la recta normal es igual a menos dentro de menos, es más 1 quinto. Aquí ya encontré otro dato. ¿Qué encontré aquí? La pendiente de la recta normal. Ahora bien, para establecer por último, que ya sería el último paso, el siguiente, o sea, para establecer la pendiente de la recta, la ecuación, perdón, la ecuación de la recta normal, lo que voy a hacer es que voy a volver a sustituir, en la fórmula punto pendiente. A ver, pero aquí lo que voy a sustituir es que voy a utilizar los siguientes datos. La pendiente de la recta normal, que es igual a un quinto, ¿sí? El valor del x sub 1, que ya me lo dieron desde un principio y es menos 1, y el valor de y que yo encontré en el primer paso, que es igual a 0. Con estos tres datos, de nuevo vamos a utilizar entonces la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? A ver, y menos y sub 1 va a ser igual a m multiplicado por x menos x sub 1. Aquí aplicamos entonces, si tenemos y menos, vamos a sustituir los valores. ¿Qué es necio este? Y menos, ¿cuánto vale y sub 1? Sigue valiendo 0, ¿verdad? Esto va a ser igual. Ahora tengo un valor diferente, ¿verdad? Que es igual a un quinto multiplicado por x menos, ¿cuánto vale x sub 1? x sub 1 sigue valiendo menos 1. Hago las operaciones correspondientes y tengo y menos 0 sigue siendo y. Ahora tengo un quinto que va a estar multiplicado por x menos por menos, de nuevo es más 1. Ahora tengo que la pendiente de la recta normal, que es la que estoy utilizando, esa ecuación de la línea recta normal va a ser igual a un quinto multiplicado por x, es igual a decir un quinto por x, más un quinto multiplicado por 1, esto va a ser igual a decir un quinto. Y aquí hemos obtenido entonces la otra ecuación que me han solicitado, la ecuación de la recta normal. Ya obtuve la ecuación de la recta normal y aquí anteriormente habíamos obtenido la ecuación de la recta tangente con todos y cada uno de los pasos y los procesos que venimos desarrollando.